...con Carlos Cuesta, director de Con España Cuesta en Distrito de Televisión. Carlos, ¿qué tal? Muy buenas noches. Muy buenas, ¿cómo estáis? ¿Qué te parece que quienes pactan con el radicalismo más extremo acusen de involución al Partido Popular si pacta con Vox? Mira, fíjate, yo incluso lo separaría. Vamos a ver, a mí esta gente puede decir misa, y perdón por las expresiones que me da olímpicamente lo mismo, lo que digan. Tanto el PSOE, que es el que ha abierto las puertas de la gobernabilidad, de la entrada en las instituciones masivas de esta gente, como ellos mismos, representan en estos momentos un ataque a la Constitución, un ataque a la Unidad de España, un ataque a la seguridad jurídica, un ataque a la propiedad privada, un ataque a los principios de la transición, un ataque a las libertades, un ataque a los derechos plasmados en nuestra Carta Magna. Entonces, a partir de ahí me da olímpicamente lo mismo lo que digan. Es que ellos no son quienes para hablar de nada, ni de ningún comportamiento, de quienes defendemos justo lo contrario. Más allá de eso, para Colmo, resulta que entre la composición de esos socios iluminados que son capaces de decir lo que tenemos que hacer los demás, dentro de un país libre, te aparecen proletarras, te aparecen golpistas separatistas, te aparecen comunistas, comunistas evidentemente defensores de narcodictaduras asesinas. Entonces, es que no pienso en mi vida hacer caso de nada de lo que digan. Mamo, básicamente, que si voy por una carretera y hay curva, y me avisan de que hay curva, pues ya me encargaré yo de mirar si hay curva, porque es que no me fío de ellos absolutamente ni para eso. Ahora, dicho eso, en el otro polo está precisamente qué es lo que tiene que hacer. Y yo creo que Isabel Díaz Ayuso ha marcado clarísimamente cuál es la forma de pensar que tiene que tener en estos momentos la derecha. La derecha no tiene que pedir permiso a nadie para pensar en clave de derecha. Nunca, en ningún momento. O sea, por definición, ¿qué es lo que quiere la izquierda de la derecha? Bueno, básicamente que nos evaporemos, ¿no? Entonces, ¿le vamos a hacer caso a quienes están diciendo, no hagáis esto, no pactéis con un partido conservador, menos conservador, más liberal, menos liberal? ¿Pero quiénes son ellos para decir lo que nosotros libremente tenemos que hacer? Punto uno, punto dos. A partir de ese momento, miremos qué es lo que quiere la población. ¿De veras los votantes del Partido Popular tienen algún problema en pactar con Vox? ¿De veras los votantes de Vox tienen algún problema en aceptar? No, para nada. Y Vox lo ha dejado clarísimo. E Isabel Díaz Ayuso lo ha dejado clarísimo. ¿Cuál es el problema en que dos partidos que tienen una capacidad de entendimiento en un 80-85% de sus programas pacten una actuación? Por cierto, en un momento en el que es muy fácil, además, ponerse de acuerdo. ¿Porque España necesita rebajas de impuestos? Sí. ¿Necesita defensa constitucional? Sí. ¿Necesita reivindicar derechos y libertades? Sí. ¿Necesita sacarse y sacudirse de las escuelas el adoctrinamiento político? Sí. ¿Necesita una defensa clarísima de la unidad de España en todos sus rincones? Sí. ¿Pero cómo no te vas a poder poner de acuerdo? ¿Necesita una rebaja de cotizaciones sociales? Sí. ¿Necesita una defensa del campo? Sí. ¿Necesita una defensa de nuestro negocio, industria, agricultura, ganadería, autónomos, exportación? Sí. ¿Pero cómo no te vas a poner de acuerdo en eso? Si no hay ninguna diferencia entre lo que está planteando en estos momentos una persona del PP o una persona de Vox en esas materias. Claro que luego hay un 10 o un 15% de diferencias. Pero en eso no te puedes poner de acuerdo. Y para ponerte de acuerdo en eso le vas a tener que pedir permiso a Pedro Sánchez. ¿A quién? A Pedro Sánchez, a Otevi, a Pera Aragonés, a Junqueras, a Puigdemont. ¿A quién le vas a tener que pedir permiso? Has mencionado a Isabel Díaz Ayuso y efectivamente la presidenta de la Comunidad de Madrid te ha dejado más que clara su postura. Ha dicho esta mañana que no hay que dar pábulo a lo que la izquierda opina sobre sus pactos. La escuchamos. Espero que pronto haya un gobierno basado en la suma de intereses frente a este proyecto totalitario que está destrozando España. Que sepamos buscar con otros partidos lo que nos une y sobre todo blindar a Castilla y León de políticas identitarias, pobreza y desesperanza. Y que no nos importe lo que opine la izquierda sobre nuestros pactos. Y estas palabras de Díaz Ayuso han sido aplaudidas por Santiago Abascal, que se ha preguntado ¿a quién está mirando el PP para hacer sus pactos? Así lo decía. Bueno, yo no puedo estar más de acuerdo con estas palabras. Me parecen muy certeras porque en realidad el Partido Popular cuando va a decidir sus pactos en Castilla y León en estos momentos, la Dirección Nacional del Partido Popular, ¿a quién está mirando? ¿Qué le preocupa? ¿Que el Partido Socialista le afee sus pactos? ¿Un partido que pacta con ETA, con los comunistas y con los separatistas? ¿Que se lo afee Bildu? ¿Que ayer se atrevió a decir que el Partido Popular, si pactaba con Vox, no sería homologable a otras derechas europeas? Es decir, Bildu. Es decir, que los asesinos sean los que en España reparten carnet de demócratas. Parece bastante razonable, Carlos, lo que dice Isabel Díaz Ayuso. ¿No debería Pablo Casado no dejarse extorsionar ante estas amenazas y tomar sus propias decisiones para fortalecer el bloque de centro-derecha? Yo creo que además el mayor modelo de que eso funciona es precisamente Madrid o precisamente Andalucía. Yo quiero recordar que esto de que entren o no entren están soportando no solamente tu gobierno con sus votos, sino también incluso la actividad legislativa a lo largo de toda la vida política de esos gobiernos lo está respaldando Vox. Vox está respaldando la gobernabilidad en Andalucía del Partido Popular. ¿Es muy distinto a que entren en un gobierno? ¿Por qué? Si las iniciativas legislativas pasan por la misma Cámara y necesitan exactamente igual de los votos, ¿cuál es la diferencia? Lo negocias exactamente igual. La diferencia es quién es el titular de una cartera. Esa es la diferencia. Pero si acaban yendo a la misma Cámara Legislativa. Es que a lo mejor aquí alguien tiene un pequeño problema de entendimiento de la separación de poderes. Es que el Ejecutivo plantea. Pero quien tiene que tramitar y quien tiene que aprobar e incluso puede directamente trasladar la iniciativa es el Legislativo. ¿Y qué vas a hacer? ¿Vas a borrar la presencia de nuevos partidos de derecha en el Legislativo? ¿O es que vas a gobernar trasladando iniciativas legislativas que gusten a la izquierda? Porque entonces es que no se nos hemos terminado de volver locos. Yo sinceramente creo que la postura es muy fácil de entender y es qué quiere en estos momentos la población liberal conservadora en España. O le podemos poner todos los sinónimos que queramos. ¿Qué quiere la población? ¿Qué quiere la población que sigue defendiendo el mantenimiento de nuestra Carta Magna y de la Unidad de España y del valor constitucional? ¿Qué defiende en estos momentos la gente que sigue creyendo que tenemos que ser un país perfectamente unido gracias a los principios de la transición? ¿Qué quieren? ¿Quieren una derecha fragmentada? ¿O quieren que la derecha se pueda entender? ¿Quieren que quien marque la agenda de nuestro pensamiento sea una izquierda que ha sido capaz de pactar con todos los destructores de España? ¿En serio? O sea, yo tengo ninguna duda sobre qué es lo que quieren los votantes liberales conservadores y quieren que los liberales y conservadores se pongan de acuerdo. Eso es lo que quieren y quieren que la derecha tenga la fuerza que posiblemente no tiene en estos momentos la izquierda porque ellos están fraccionados. El pequeño problema es que ellos están fraccionados pero se unen bajo unos objetivos de destrucción de España. Pues unámonos nosotros bajo unos objetivos de construcción de España. Entonces, ¿por qué no te vas a poder entender? Pero y sobre todo, de verdad, es que yo creo que el planteamiento es muy básico. Vamos a ver, ¿qué ha hecho hasta este momento el Partido Socialista desde que llegó al poder José Luis Rodríguez Zapatero? Lo único que ha hecho es construir cinturones sanitarios para que el Partido Popular no pueda gobernar. El último invento de ellos, ¿qué es? La barbaridad esta, la demostración de imbecilidad de decir que es que una persona de Vox es un fascista. Miren, simplemente por respeto a lo que fueron las víctimas en aquella época del fascismo y del nazismo, dejen de decir aberraciones. Simplemente por respeto a lo que hicieron esos dos regímenes asesinos, ¿vale? Por cierto, solamente superados por otro régimen asesino que fue el comunismo. Comunismo-estalinismo con un leninismo y todo el resto de comunismos, comunismo-chino, etcétera, que batieron el récord mundial de asesinatos. Asesinatos con una motivación genocida y política, ¿vale? Más de 100 millones. O sea, de veras, simplemente por respeto, dejen de descalificar cosas que están perfectamente dentro del panorama democrático, constitucional y defensa de derechos y libertades. Pero sobre todo, que tú vayas a hacer caso a quien te tacha de fascista simplemente por tomarte un zumo de naranja, desayunar por las mañanas y peinarte al salir y ponerte una corbata, pues chico, de verdad, si ese es tu gran mantra político, pues apaga y vámonos. Pues veremos cómo termina todo este sainete. Carlos Cuesta, muchas gracias por habernos acompañado en Los Intocables. Un abrazo, un abrazo fuerte. Un abrazo, hasta luego. Bueno, ya saben ustedes...